¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de continuar con el vídeo os voy a enseñar dónde he comprado las skins para hacer los contratos. Se llama Skin Barón y es un mercado de skins donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real. Y además las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins. Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento. Tiene varias formas de depósito como Paypal, PaySafe, Cargill o Seapay. Y además si compréis las skins con trailer se guardará en vuestro inventario de la página, por eso no tenéis que preocuparos. Si queréis vender las skins simplemente dais al botón de vender, os aparece el inventario, seleccionáis la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam. Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola. Si queréis ahorrar dinero o conseguir dinero real por vuestras skins, este es el mejor lugar. Os dejo el enlace en la descripción. Y ahora sí que sí, vamos al lío chicos y chicas. Primer clip, 6 segundos y un ace. Vamos a verlo en un 11 a 11. Se tira el solo a side, consigue la primera kill, segunda, tercera, cuarta con ese transfer y el quinto que estaba en backside. Muy, muy top. Lo que me pregunto es ¿qué hacían todos los CTs ahí? Joder con el wallhack, ¿no? Uno versus cuatro ninja de Fuse en MM. Vamos a verlo. Atención. Menuda liada, porque como veis solo tenía el defuse y el humo y consigue defusar la bomba. Me parece espectacular que con tan poco dinero se pueda conseguir una ronda. Vamos a ver el siguiente clip. ¿Qué ni es? Ha vuelto chicos y chicas. Vamos a ver lo que nos sorprende el jugador francés. Mata al segundo. Tiene al tercero en sacos. Le mete el flick de la vida. Y que ni es chicos y chicas. Como veis está on point. Quiere regresar a Counter Strike por todo lo alto. Digo regresar porque como sabéis está en el banquillo desde hace bastante tiempo. Vamos a ver un flick. De la hostia según pone aquí. ¿Pero cómo? O sea, de la nada se lo mete. A ver, ¿sabían? Le han tenido que dar alguna bala atravesando. Y el flick ha sido de locos. Espectacular. La mejor flash del juego. Vamos a verla. Lanza la flash a larga. Explota en el aire. Y lo siento mucho, pero no la podéis esquivar. Y es que encima os gano la partida. Estas por flash, chavales, son como se veis muy, muy peligrosas. Me han regalado una granada y le ha dado el mejor uso posible. Vamos a verlo. En este caso, como veis, dispararon una granada. Me la disparas. Te la devuelvo tranquilo. Y encima acabo contigo. Madre mía. Vamos a picar juntos. ¿Ok? ¡No! ¿What? ¿Qué dices? Hostias, eso es muy complicado que pase. La granada de humo más inteligente del año. ¡No! ¿What? No la había visto nunca. Me parece espectacular. Aplausos, eh. Aplausos para el jugador, si no me equivoco, The Spirit. Muy, muy top. Vamos a ver un 1 vs 5. Deagle Headshots. Esto, como sabéis, es el culmen, ¿no? De un jugador de Counter-Strike. Sacarse un ace a Deagle solo Headshot. ¿Alguno de vosotros lo ha hecho? Decidme en los comentarios. Y yo ya creo que el colofón, ¿no? Lo más top es hacértelo sin fallar ni una bala. Todo cabezas. Eso, evidentemente, es algo que nunca haré en mi vida. Porque con la Deagle soy malísimo. Tan solo le queda uno. Menuda barbaridad. Encima Deagle sin chaleco. Y un último clip. Antes de pasar a la segunda sección. Monesi sacándose ese 1 vs 5. Vamos a verlo, chicos y chicas. Porque el jovencísimo jugador de G2, como sabéis, la está reventando de momento en servidores. Bueno, servidores, como digo, FPL. Cuando lleguen los torneos oficiales, este tío va a reventar. Y de hecho, Simples ya le ha dedicado unas palabras. Porque le habían preguntado, ¿qué te va a parecer jugar contra Monesi, no? Contra G2. Y le dijo, básicamente, pues le voy a destruir como a todo el equipo. En plan, no va a tener piedad. Monesi que dicen que es el nuevo simple, ¿no? En plan, de que es muy joven y que tiene una capacidad de crecer brutal. Porque si ya con esta edad tiene este nivel a la mínima que coja experiencia con los mejores jugadores del mundo. Los mejores equipos. Pues puede llegar a niveles extremos. Se hace el cuarto, creo que lo ha visto. Ahí lo tenemos. Menuda barbaridad el crío. En fin, chicos y chicas. Vamos a por la segunda sección. Hora de reírnos, hora de pasar un buen rato. Vamos con el primer clip que dice el recoil. Es muy fuerte. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Vieron cómo se te puede desmontar una pantalla para que explote la bomba? ¿Pero chiquillo? Pues le celo al menos. Madre mía. Seguimos. Cuando parpadeas por 0,001 segundo. No sé a qué se refiere. Vamos a ver. No parpedéis. Coño. Hola. El terrorista ha aparecido de la nada. Vamos a volver a ver. Es como... ¡Pumba! Aquí estás. Menos mal que ha fallado la pala. Vamos a ver a Sox Bailongo. Pero bueno, Sox. Esto parece una despedida de solteras, ¿no? Mirad, ¿eh? Es que Sox tiene cadereo, ¿no? O sea, vemos que se ha criado ahí bailando zampita. No sé ni qué es esto. Parece un carnaval. En fin, Sox. Siguiente clip. Cogiendo una flash con mi cara. Vamos a ver qué es lo que pasa. Tira la granada. Vamos a ver. Le dejan a 3 de vida. Y se va a venir la flash en 3, 2, 1, 0,5, 0,25. Ahí la tenemos, chicos y chicas. Pues se la ha comido. Le ha quitado 3 de vida. Y último clip. Y con esto acabamos. Cuando eres castigado porque tu compañero de equipo intenta acuchillar en un 1 para 5. Vamos a verlo. Está a 14 de vida. ¿What? ¿A quién ha matado? No me jodas. Yo me jodería. A ver, supongo que pierde el... No jodas que gana la ronda. No jodas que gana la ronda. ¿Por el bobo ese van a perder la ronda? Me descojono, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que pasa. El clip ya va a acabar. Acaban con el menos mal. Ya estaba viéndomela venir. En fin, chicos y chicas. Con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. 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 ¡Gracias!